hola hola bienvenidos y bienvenidas a su canal ara bloom en este nuevo vídeo les voy a enseñar a hacer esta bonita maqueta de las partes de la planta espero les guste mucho y cuando tengan la oportunidad la puedan realizar vamos a utilizar cartón o un papel cascarón lo que tengas con estas medidas yo estoy usando un cartón que es como plastificado también haremos unos círculos de cartón aquí estoy usando dos porque el cartón es muy delgado así que si tienes un cartón grueso con uno será suficiente voy a guiarme con el círculo en la parte de arriba para poder cortar una parte de abajo de una de las placas de cartón ahora voy a forrar con papel crepe papel china con el que tengas en color verde ya listo ahora vamos a usar la pieza pequeña y la vamos a forrar por la parte de atrás o de abajo con foamy en color café así debe de quedar vamos a cortar un palito de bandera de madera con esas medidas vamos a marcar la parte central guiándonos por la circunferencia de el palito y eso lo vamos a cortar tenemos que hacer que el palito entre perfectamente bien en este orificio así de esta manera vamos a pegar los dos círculos y también el palito en la parte de en medio este hay que hacer que quede al ras de el cartón por eso es importante que sea un poco grueso para que el palito se pueda sostener bien voy a poner más silicón caliente en la parte de abajo para que el palito quede más asegurado en el cartón con un poquito de agua voy a mojar mi dedo y voy a hacer un poco de presión para que pegue más rápido el silicón haré lo mismo en la pieza grande que ya está forrada de color verde voy a marcar y también voy a hacer el orificio voy a introducir el palito de una manera en la que éste pueda girar bien entre más flojito quede el palito pues mucho mejor será ahora usaremos hojas recicladas puedes usar hasta periódicos y quieren pueden usar el material que quieran y vamos a hacer bolitas en total voy a hacer cuatro bolitas deben de quedar bien presionadas así bien apachurraditas para que pues no aumente tanto el volumen la cuestión aquí es que el palito quede también por en medio de las bolitas yo estoy realizando cuatro pues porque de esta manera se me hace más fácil poderlas unir de esta manera puedes unirlas con pegamento silicón o como quieras yo lo voy a hacer con cinta masking voy a empezar a unirlos de esta manera no hay ningún problema en esto porque pues también más adelante esto se va a forrar observen el vídeo para que vean cómo es que lo realizo ya que esté bien sujetado por la parte de arriba vamos a sacar estas bolitas y de nueva cuenta vamos a empezar a forrar la parte de abajo así es como deberá de quedar con el mismo papel en tono verde vamos a forrar una mitad y la otra mitad con el foamy café también puede ser papel así es como deberá de quedar ya forrada vamos a verificar que esto entre bien ya que esté listo vamos a pegar esta pieza con silicón caliente vamos a agregar en el palito haciendo todo lo posible de que el silicón no caiga en la placa de abajo ya que queremos que esta pieza gire junto con el palito vamos a agregar todo el silicón posible para que esta pieza quede bien sujetada ahora nuevamente con más cartón vamos a hacer un pequeño relieve esto lo voy a sujetar con un poco de cinta adhesiva para que no se vaya a abrir haremos dos piezas iguales ahora vamos a tomar la placa que no está forrada y vamos a pegar estos dos relieves primero hay que verificar cómo es que queda la placa que tiene el forro vamos a pegar con silicón caliente y vamos a colocar un poco de peso para que esto quede bien pegado y no se vaya a despegar así nuevamente colocaremos silicón en la parte de arriba de estos cuadritos y pegaremos la placa forrada así es como deberá de quedar ahora bien vamos a sobreponer la otra plaquita de esta manera haciendo que quede por encima y que quede lo más pegadita posible a la montañita de papel que hicimos vamos a poner ahí una marca y con foamy en color café vamos a hacer un pequeño borde para que la placa pequeña se pueda sostener y también se pueda voltear vamos a hacerlo del mismo tamaño que nos está sobrando en la parte de abajo de esta manera así esta ya se podrá sostener y esto girará sin problema en la parte de abajo solo vamos a completar con foamy para que se vea más estético con alambre que sea flexible el que tengas vamos a hacer estas medidas tomaremos el alambre de la medida más grande y doblaremos por la mitad así mismo vamos a ir enrollándolo de esta manera hasta terminarlo después lo vamos a introducir por el orificio donde está el palito y así mismo lo vamos a ir enrollando en el mismo hasta que este quede bien sostenido de todas maneras hay que pegar o sujetar con un poco de cinta masking o cinta adhesiva transparente para que quede más resistente continuaremos enrollando los demás alambres y tomaremos uno mediano vamos a cortar este rectángulo de foamy y lo vamos a doblar justo por la mitad haremos unos cortes en el centro de esta manera hay que hacer lo posible para que no llegue hasta el final ya que queremos que esto quede así vamos a pegar el inicio con silicón caliente y ahora tomaremos nuestro alambre vamos a poner silicón caliente en la parte de arriba y comenzaremos a enrollar el foamy esto es lo que va a ser el botón de nuestra flor enrollaremos e iremos poniendo silicón caliente para que esto quede bien sujetado así haremos hasta terminar así deberá de quedar vamos a tomar papel crepe en tono rojo vamos a cortar alrededor de 5 centímetros y haremos estas formas en la parte de arriba esto va a ser que simule los pétalos de la flor la recomendación es que peguen con silicón frío ya que pues vamos a ir arrugando el papel y lo tenemos que ir haciendo con los dedos y pues aquí yo me di unas buenas quemadas por hacerlo con silicón caliente así que de preferencia que sea con silicón frío vamos a ir girando y así vamos a ir pegando todo el papel e irlo arrugando para que quede como bombacho ya lista la flor vamos a poner un poco de cinta adhesiva en la parte de abajo para que quede más sostenida al alambre de estas flores vamos a hacer dos como tal esta va a ser la flor pequeña y la otra el del centro va a ser la flor grande así quedarán ya listas las dos flores tanto la grande que va en el centro y la más pequeña esta la vamos a doblar por la mitad y la vamos a abrazar con la flor del centro daremos un poco de vueltas para que quede bien sostenida y así mismo vamos a pegar y vamos a poner un poco de cinta para que quede más resistente así mismo ve dando forma a los alambres para que queden como las ramitas ahora bien con los siguientes alambres en uno de ellos que va a ser el otro mediano vamos a hacer un espiral o un gancho de esta manera y vamos a forrarlo con un poco de papel verde vamos a cortar alrededor de dos centímetros de ancho y así mismo vamos a irlo pegando con silicón caliente esto solamente lo vamos a ir enredando en el ganchito de esta manera hasta terminarlo así quedará ya listo y con el otro alambrito haremos lo mismo pero en recto con foamy en color verde vamos a dibujar unas pequeñas hojas y las vamos a cortar es importante dejarle un poco de pedacito palito en la parte de abajo vamos a poner silicón y vamos a enrollar la parte de la punta hacia abajo para que queden así como que más la forma de una hoja vamos a irlas pegando como lo desees en las partes que desees en el espiral en el otro que es más recto y en todos los ganchos que hemos hecho así es como van a quedar vamos a enredar más papel color verde alrededor de las hojitas para que éstas no se vean o sea que se pierdan en el palito y se vean que son parte de ella así haremos con todas nuestras piezas ahora bien haremos lo mismo en la parte de la flor e iremos enredando el papel y vamos a poner hojas en la parte de las flores o sea en la parte de arriba vamos a hacer esta forma así como de pastito y solo lo vamos a enrollar en la parte de abajo de la flor para que no se vea la cinta adhesiva pegaremos con silicón caliente y después de que esto esté listo nuevamente con una cinta recta de papel vamos a enrollar para que se pierda así es como tendrá que quedar ahora sí vamos a ir acomodando las otras piezas de alambre esta espira lo voy a enrollar en la flor central voy a acomodarlo aquí y el otro palito lo voy a poner desde abajo esto hay que pegarlo también con silicón caliente y con cinta adhesiva después vamos a perderlos con más papel verde y así es como van a quedar ya unidos vamos a hacer pequeño un pequeño pastito de foamy o de papel y lo vamos a pegar en la parte verde de el molotito o de la montañita que hicimos de papel de esta manera es como tendrá que quedar ya listo vamos a verificar que esto siga girando bien ahora volteando y llegando a la parte café vamos a hacer las marcas como si fuera la raíz con una pluma un plumón con lo que tengas y también haremos lo mismo en la placa café puedes hacer las raíces que tú quieras la cantidad que deseen ya que hayamos hecho todas las marcas o los dibujos de la raíz vamos a ir siguiendo esas mismas marcas con silicón caliente para que esto quede como un relieve continuaremos y también haremos lo mismo en la placa así es como deberá de quedar ahora bien con pintura acrílica café vamos a ir pintando todas esas raíces yo como tal no tenía pintura café así que mezclé pintura amarilla roja y azul y de esta forma obtuve un color café oscuro esto mismo lo vamos a hacer con todas las raíces de silicón y así es como nos va a quedar ahora vamos a poner los letreros en una parte del lado de la placa que está forrada en color verde hemos hecho una pequeña marca y un orificio esto donde puede introducirse bien el palito vamos a pegarlo con silicón hasta que quede bien fijo hay que verificar que este no pegue con la flor ya que como la flor va a girar no queremos que se vaya a atorar o algo así haremos los letreros vamos a poner primero flor esto lo puedes hacer doble vista como yo lo estoy realizando en donde se ve el letrero por delante y por detrás en la parte de abajo pondré tallo que es donde estaremos marcando donde se encuentra el tallo de la flor en la parte de abajo vamos a poner raíz voy a sostener con un palito de madera forrado en color verde pegaremos con silicón caliente y posteriormente vamos a pegar en él el letrero de raíz este como tal pues solo será una vista ya que solo será marcar la raíz café y aquí tenemos hoja, tallo, raíz y flor haremos más pastitos de foamy y los vamos a pegar por la parte de atrás también en la parte de adelante pegaremos un palito de madera para sostener el letrero que diga partes de la planta así quedará y vamos a pegar el letrero en la parte del centro también hemos puesto un palito de brocheta y hemos puesto el letrero que diga pistilo y así de esta manera es como hemos terminado nuestra bonita maqueta de las partes de la planta podemos representarla tanto como la parte del pasto y también la parte de la raíz solamente giramos un poco y volteamos nuestra placa y de esta manera estaremos dando una vista a la raíz de nuestra planta espero este video les haya gustado mucho no olviden suscribirse al canal dejar su me gusta y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video compartan con todos sus amigos síganme en mis redes sociales y yo me despido soy Ara Blue bye